Hola. Vaya, pensé que llegaba a tiempo para comer. ¿Quiere que le sirva? No, no te preocupes, que a fin yo lo hago. No sabía que venías a comer. De haberlo sabido, te habría esperado. No te preocupes. Tenía ganas de verte. La conversación de esta mañana me ha dejado un poco intranquila. No quiero volver sobre el tema, Marta. No tiene importancia, de verdad. Sí, sí que la tiene. Y... Bueno, he estado pensando y... Y creo que diciembre es un mes maravilloso para casarnos. Estoy segura de que mis padres estarán muy contentos con la noticia. Marta, no sigas, por favor. Eres una mujer de negocios. ¿Sabes lo que significa cuando en una oferta se da un paso hacia adelante y dos hacia atrás? No te entiendo. Sabes tan bien como yo que eso significa que hay dudas. Y a mí eso me está matando. Pierre, no, yo... Marta, tú no quieres casarte conmigo. Lo que pasa que no te atreves a reconocerlo. Así que lo mejor será que cancelemos ese viaje a Santander para ver a tus padres. Y que yo me marche a Lisboa tal y como estaba previsto. Además, pero... ¿Por cuánto tiempo? No sé. No sé. No es suficiente para pensar un poco en todo esto. Es justo lo que necesitamos. Por favor, dale... Dale un beso al niño de mi parte. No sé. No sé. No sé. No sé.